Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es sí séptima. Como sabéis, un acorde son tres o más sonidos que sonando al unísono provocan un contexto armónico. Y un acorde mayor es aquel que está compuesto por la nota, su tercera mayor y su quinta. En el caso de los acordes de séptima, además, añadimos la séptima, pero añadimos la séptima menor. A menos que esté especificado en el propio acorde, si pone un 7, se refiere a la séptima menor. Por lo tanto, si el acorde de sí se compone de sí, re sostenido y fa sostenido, añadimos su séptima menor y entonces nos quedaría que el acorde de sí séptima está compuesto de sí, re sostenido, fa sostenido y la. Voy a proponeros tres maneras de colocar este acorde. Obviamente, no son las tres únicas maneras, pero sí son las que más utilizo yo. La primera sería el open short de sí séptima. Este se utiliza sobre todo en guitarra clásica, aunque lo he visto también indistintamente utilizado en guitarra eléctrica. Para colocar este acorde lo que tenemos que hacer es dedo 2, traste 2, cuerda 5. Dedo 1, traste 1, cuerda 4. Dedo 3, traste 2, cuerda 3. Segunda cuerda al aire. Y dedo 4, traste 2, cuerda 1. La sexta cuerda no se toca. La segunda propuesta sería con la tónica en la quinta cuerda. Para ello colocaríamos una cejilla con el dedo 1 en el traste 2. Y colocaríamos dedo 3, traste 4, cuerda 4. Y dedo 4, traste 4, cuerda 2. No tocaríamos la sexta cuerda. La última propuesta sería con la tónica en la sexta cuerda. Para ello vamos a poner una cejilla en el traste 7. Y vamos a colocar nuestro dedo 3 en el traste 9, cuerda 5. Y nuestro dedo 2 en el traste 8 de la cuerda 3. Se tocan todas las cuerdas. Y esas son las tres propuestas. Ale, sed buenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!